Si has pensado que me hacen daño tus brumerías Te equivocas porque no es así No me doblego ante ningún poder Y como bien puede ver, mi corazón es derroba Yo soy el diablo en candela Yo soy Odín, dios de los dioses Yo le repico al tambor como y donde quiera Y como cierto fuera, poco ponga atención o se meta Tengo conmigo también las siete potencias Y como cierto fuera, poco ponga atención o se meta Tengo conmigo también las siete potencias Tengan cuidado, que no se metan conmigo Ya me echan go, ya me echan go, ya yema ya Pa' que reprendan mis enemigos Tengan cuidado, que no se metan conmigo Venga, 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 venga mi amigo Para que escuche este sonido Tengan cuidado, que no se metan conmigo Cuando me oigan los soneros Tiren, no tiren, no tiren, que yo estoy herido Tengan cuidado, que no se metan conmigo Tus brumperías no me hacen daño Lo que yo siento es el desengaño contigo Tengan cuidado, que no se metan conmigo Lo que te perdiste Y dejo que no está Súmpate, que está llanito Tenga cuidado, que no se metan conmigo Chango, 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 chango Oye, está vení Niña, niña, te le canta conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Esta, esta es la dominante Y ya pa'lante yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Para toda la humanidad Llegó el momento que habían pedido Tenga cuidado, que no se metan conmigo Mi corazón oye el de roca Y mi danza sabrosa a mí de estar contigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Sabroso Sabroso Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Ten, 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 ten cuidado Cuando tú salgas oye conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Que no se metan, que no se metan, mira conmigo Oye, yo te lo digo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo Tenga cuidado, que no se metan conmigo